Falta una cosa por enseñar que realmente, a ver, os digo la realidad, es que tengo el análogo Duo, la Duo ya no está, ya se fue, perdiendo con ello, de paso, ciento y pico euros, bien bien, o sea, ciento y pico, sí, ciento y pico, pero ciento y pico larguitos, o sea que estas cosas, para eso sí que sería interesante tener muchos visitas, sacar pasta de esto, porque al menos no perdería pasta en cosas, en enseñar con las que yo ya sé que son una puta mierda, pero en este caso, como tampoco nadie te había dicho que fuera tan mierdoso eso, y que fuera tan realmente mal, pues bueno, creo que está bien gastado, porque sé que es una cosa que sencillamente no se ha de comprar, punto, ya está. Entonces aquí el vídeo de la Leste 2 se queda en exclusiva para en oculto, y el vídeo enseñando el funcionamiento de la venta con la Leste 2, eso se queda en abierto, pero queda una cosita más que hacer, desde que la enseñe, no la he vuelto a sacar, o sea, no he vuelto a jugar absolutamente a nada, por cierto, en la Duo no me enteré, pero es que resulta que aquí, donde están las calcomanías, o pegatinas, o lo que sea, claro, lo ves aquí, y se supone que se abre por aquí, no, es aquí abajo, es una cosa que, vamos, en fin, veamos esto, como digo, se ha quedado aquí, además, una mierda enganchada, en la pantalla, vamos a ver, vamos a ver esto, para esto mejor apago la luz, para que se pueda ver, más o menos, y vamos a enseñar, y vamos a enseñar, claro, una de las cosas que sorprende mucho, es que en una pantalla de 3, 3,5 se vea pixelado, pero es que hay una cosita que no te explican de la... de la NALOKE POKET una pantalla... la pantalla de la... de la GENGEAR no es totalmente cuadrada es una pantalla que viene a ser una pantalla 4-3 clásica cuando tú dices que una pantalla es 4-3 clásica, ¿qué te estoy diciendo? pues básicamente cuatro partes de arriba por tres partes de un lado eso viene a ser lo que sería una pantalla 4-3 que básicamente es lo mismo en cualquier pantalla o sea, esto es una pantalla que es 4-3, si vemos aquí, vemos... aquí hasta aquí y aquí si vemos es mucho más corta, o sea, son cuatro pulgadas o cuatro partes aquí y tres partes aquí supongo que deben ser pulgadas, no sé cómo es la medida, pero es 4-3 o sea, aquí hay cuatro partes de una medida y aquí hay tres partes de esa misma medida, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? en todas, es así en la POKET... no en la POKET tenemos el mismo ancho el mismo ancho que largo entonces tenemos un problema con... con la imagen, porque claro, como he dicho siendo una pantalla del mismo tamaño, cuando ponemos esto aquí resulta que es más largo o sea, esto de aquí tiene un dedo más de la cuenta de lo que tiene esta pantalla entonces, claro, la Avenger se hizo para una resolución concreta que da la imagen a esa pantalla entonces tú, cuando estás viendo la pantalla, la imagen aquí no la estás viendo de manera correcta o sea, se ve la imagen como estilada hacia abajo por lo que hace que se vea como más pixelado todo es curioso, pero es así y aparte, ¿por qué me sale el power strike de mierda? y no me sale la de este la música es un horror, ¿eh? la música esta es que me da dolor de cabeza vamos a poner velocidad 8 ya viste, más o menos, más o menos se veía que en el de Gengial, a la que salía una riestra de enemigos que hacían así y ya está, el juego se para, ¿no? vamos a ver aquí además, se ve pixeladísimo o sea, no entiendo como coño por qué coño se ve tan pixelado entonces, uno de los problemas de la FPGA es que te dicen esto no es emulación y yo te digo, bueno, una de las cosas que tiene la emulación es que simulan el funcionamiento de la máquina real porque todos los juegos de las máquinas 8-16 bits salen a la calle con unas carencias técnicas que forman parte del propio juego es como cuando os enseñé el... os lo enseñé, ¿no? el Tamakaimura, el Dabin Manolo World Pocket que el juego va suavísimo pero es que el juego no va suavísimo entonces, cuando tú en la publicidad aquí me estás diciendo que esto no es emulación me estás diciendo que es lo más cercano que hay al juego original mentira el juego original funciona de una manera concreta y los que lo sacaron saben que funciona de esa manera concreta y está diseñado para funcionar con los fallos con los que salió ¿entiendes? no es como una mierda de juego de ahora indie que tienen toda la potencia del mundo toda la resolución del mundo todo lo que quieran y que encima programan con los juegos a trocitos o sea, vamos a hacer este escenario vale, pues este programa nos diseña trozos y los trozos los vamos pegando en el fondo por eso, si os fijáis, todos los fondos de todos estos juegos Metrovania son todos iguales porque no hay nadie ahí dibujando píxel a píxel hay un programa que lo que hace es tú le metes un patrón y ese patrón te lo transforma en cachos que tú vas enganchando en la pantalla que sí, que es complicado, que es caro y se tiene que saber usar tienes que tener conocimientos no es tan sencillo pero es que claro, de eso a que en juegos de estos te venían píxel haciendo el píxel en el chip gráfico o sea, te hacían el dibujo y después te metían ese píxel coloreado y el chip gráfico era el que se dedicaba a mandar ese píxel a la tele y te lo hacían píxel a píxel todo con programas de dibujo y después animaban eso pues es otro mundo claro, aquí cuando yo estoy jugando a esto pues no estoy jugando a la de este 2 de Gen Gear estoy jugando a la de este 2 de Gen Gear como sería si una Gen Gear en vez de tener 3 MHz tuviera 30 claro, entonces esto no es el juego original porque aquí la Gen Gear se estaría muriendo por todos los lados como os he enseñado con la Gen Gear original aparte, la pantalla es cuadrada cuadrada, absoluta absolutamente es que es cuadrada mira, es más no lo iba a hacer porque voy a coger una regla porque estas cosas me tocan mucho la polla porque estas cosas después viene alguien y te vende que estas mierdas son la hostia, ¿no? vamos a ver esto es de 6,7 y a lo largo esto es 6 sí 6,7 es 6 vale, o sea, no es totalmente cuadrada aunque lo parezca pero esto es 6,7 y 5 o sea, estamos hablando de que esto en una Gen Gear tiene un centímetro más de ancho de lo que tenía que tener o sea, tiene este trozo más de ancho de lo que tenía que tener que la consola original por lo tanto, ya estás viendo la imagen de una manera que no tiene nada que ver con la original estás viendo el juego sin fallos de ralentizaciones porque básicamente es que esto es esto es peor que emulación una emulación una emulación lo que te hace es y esos pequeños fallos simularlos porque por ejemplo por ejemplo, te lo digo todos los juegos de Cave esos fallos forman parte del juego no son fallos técnicos o sea, son limitaciones o sea, que ponen allí para que tú puedas esquivar en ese momento las balas por ejemplo una cosa muy el juego es malísimo se vea o no se vea pero una cosa muy interesante de esto es que por ejemplo el Dead Smiles los señores americanos no entendieron eso entonces cuando salió el Dead Smiles para 360 en Estados Unidos ¿qué hicieron? le quitaron todas las ralentizadas y es un juego que se cargaron toda la jugabilidad porque el juego está estudiado porque donde está ya no se ralentiza nada pero está hecho para llenar la pantalla de balas y cuando hay una ralentización tú puedes esquivarlas esto no es el caso aquí son limitaciones técnicas pero el tema es que ya tenemos una pantalla que es un centímetro más ancha de la cuenta entonces yo aquí si quiero Tools no hay nada más integrado la música esta me da dolor de cabeza tío pues aquí pero es que no hay nada tienes un centímetro más de pantalla por aquí abajo o sea esto ya no tiene nada que ver con una Genji no tienes ralentizadas en el juego no tiene nada que ver con la Genji se sigue saturando porque pero no se borra ni mucho menos como se borra la Genji se ve pixelado porque precisamente estás usando aquí más resolución posiblemente que la consola original al tener un centímetro más pero es que pasamos de 5 a 6 o sea esto básicamente es un 14% un 15% más de pantalla o sea esto que coño tiene que ver con la máquina original y en la publicidad me dicen no es que esto no es emulación no no en eso tienes razón es peor que emulación pero peor vamos a ponerla en la velocidad normal la cruceta también es una cosa que a esto no puedes jugar con esta cruceta o sea la cruceta es patética pero es que también a esto no se puede jugar esto es muy malo 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 lo que sí que hace es rascar el fondo si notáis el fondo se va repitiendo pero va a saltos pues no sé yo si va a saltos lo que hace es ralentizarse pero aquí no se ralentiza pero el fondo pega unos saltos tremendos mira os voy a enseñar una cosita para ahorrar recursos en máquinas antiguas no hacen ni balas ni enemigos que vayan hacia ti de donde tú estés sencillamente meten un enemigo disparando en pantalla y si te da te da pero entonces el tema que tienes es que tampoco hace falta que dispares esas balas sí que van donde yo estaba ¿en serio ha explotado solo sin pegarle un solo tiro el juego es muy malo pero como al este este y el uno de en día son los dos poderos al este que hay sin la más menor duda o sea es peor el yo diría que son los peores el de mega cd pero de todas maneras es que el scroll va mal o sea pero va mal por el tamaño de la pantalla porque la resolución no es la que toca y se tripa esto porque cuando llega a mitad de fase si os fijáis cuando llega a mitad de fase hace clac 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 pero lo hace todo el rato y eso no lo hace el juego original el juego original se le entiza pero lo que es el fondo el rateo ese que mete el fondo mira ves cuando llega hasta aquí pega un rateo raro esto o sea no funciona bien curioso como digo no es que sea no es que sea evolución o sea como dicen ellos es que esto no es emulación esto es peor que emulación y no se trata de lo que opine yo se trata de lo que se ve aquí ¿vale? porque a mí me encanta cuando la gente cuando le dices algo malo de algo que a él le tiene que gustar sacamos la coletita de es que a ti te gusta no, 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 no perdona yo aquí no te estoy hablando en ningún momento de gustos de nada ya se ha caído la mierda detrás otra vez es que mira que rayas tiene tío es que mira que rayas tiene y esto tiene dos días y se han metido dos cartuchos es engine GT vale es engine GT de 1990 ¿no? pues mirad las rayas que tiene y mirad cómo está esto o sea no es que haya sido una consola que se haya cuidado toda su vida envuelta de algodón no, 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 no mirad lo perfecto que está mirad esto de una consola nueva de hace los días mirad la pedazo de rayas que tiene ahí y la pedazo de rayas que tiene en todo aquí todo aquí está todo rayado y se han metido dos cartuchos hostia puta tío qué mierda de materiales usan esta gente pero son mis gustos o sea decir que esto está rayado es decir que son mis gustos decir que esto está rayado hombre a ver si me entiendes cuando la gente de aquí deje de decir tontería como el a mí me gusta en ese momento habríamos avanzado mucho muchísimo porque las tonterías estas del a mí me gusta son la tontería perfecta para decir oye tienes una puta mierda no se trata de gustos tienes una puta mierda y si te gusta es que tienes una puta mierda de gusto punto ya está has visto que sencillos ponen las cuadras en su sitio pero quiero probar eso del scroll por cierto un fallo de la pocket que pensaba que cogía ocars pero no o sea lo debí confundir con links coge links neojuego pocket y game gear y game boy pero viendo que también metiendo los cartuchos originales la consola es un asco como va para que coño vas a comprar un adaptador de todas maneras quiero mirar eso del scroll ese la rateada que me metes a ver que la consola esta no se con una mierda de acuerdo pero que se ralentiza como una bestia bueno el juego salió así pero es que el juego no te está funcionando bien en la pocket pega unos saltos de scroll son muy raros o sea vamos a ver esos saltos de scroll si están en el original también para que no lo haya visto vamos a ver si esos saltos de scroll están también en el original por cierto es muy débil el conector de cartucho las patillas como entra va aquí como digo me da igual solo quiero ver si el scroll a ver si así se ve algo mejor solo quiero ver si el scroll de fondo mete la rascada la pedazo rascada que mete el de ahí por supuesto esto cuando salgan dos enemigos se va a ralentizar como su puta madre eso ya lo sabemos esto es una master y da lo que da que es poquito bueno y que no se ve una mierda claro pero mira el scroll va totalmente suave y no falla en ningún momento mientras que el de la neopocket clac 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 siempre que llega a la mitad rasca yo creo que es por el tamaño porque utiliza una resolución diferente a la máquina original y por supuesto también la salida de una neopocket es digital a la pantalla mientras que esto es un chip analógico que da la señal de salida en analógico y todos los inputs son diferentes y como los inputs son diferentes cuando tú me dices que eso es perfecto y funciona de puta madre pues yo con esto te estoy demostrando de que primero no se parece una mierda al juego original o sea lo que tú estás jugando ahí es una auténtica broma y realmente puede ser que si coges una consola esta china y le metes un emulador de genji funcione mejor y se vea mejor que la neopocket es así de chungo tío pero es que es la verdad mira tú el fondo la suavidad que tiene tú mira ahora el vídeo de la neopocket la suavidad que tenía nula por supuesto que como digo esto se va a ralentizar a la que salgan cuatro enemigos se para se ralentiza pero el fondo mira que suavidad tío es que es la neopocket esa es que no tiene esta suavidad en ningún caso o sea cuando te dicen es que no es emulación como si la emulación fuera el demonio y ellos fueran los salvadores de la patria de la de la cosa exacta respecto al juego original pues como ya veis aquí no mete ni un tiro en el fondo ni uno solo esto es para que veáis las mentiras que se dicen fácilmente y después te viene alguien diciendo es que a ti no te ha gustado perdona no 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 si tú no sabes ver las cosas es tu problema no se trata de que a mí me guste algo o me deje de gustar se trata de tener ojos en la cara para ver las cosas y ahora mismo te acabo de demostrar con el juego original y la máquina original que esto es una mierda y te puedes poner a llorar a decir palera y decir sí pero el otro me puedo poner a jugar te puedes poner a jugar por supuesto pero te puedes poner a jugar igual que te puedes poner a jugar en un emulador en cualquier ordenador porque esto va mal o sea habéis visto el fondo como iba o sea el juego no se redentiza y la pantalla se ve mejor pero es que tienes un centímetro que no toca que te está descuadrando el funcionamiento de todo el juego tienes una salida digital que te descoloca todos los inputs el juego no se ve ni mucho menos lo suave que se ve en una pantalla original aunque no veas una puta mierda pero si esto es la solución jugar a algo que ves lo que hay en pantalla ves la imagen mejor mucho mejor pero después funcionas altos el fondo todo el rato todo el juego dice oye con una pantalla que no tiene el tamaño adecuado y que se ve pixelada hostia joder joder si esto es la maravilla macho no veas las FPGA que éxito no veas y estas son las realidades y no hay ni gustos ni pollas esto es la realidad que te acabo de enseñar aquí el juego va perfecto aunque se vea como una mierda por la mierda de pantalla que tiene esto y aquí el juego va como el culo allí se ralentiza pero el fondo sigue yendo perfecto aquí el fondo todo el juego te lo vas a comer a saltos esto es la perfección esto es lo más esto es igual que tener las máquinas originales no es mejor en algunas cosas pero lo malo es que es peor en muchas otras o sea no ganamos nada con esta mierda para esta mierda pues te coges esto le metes una pantalla LCD que también tendrás problemas de input pero al menos el juego funcionará con la suavidad que tiene que funcionar que aquí no tiene y ya está las cosas tal como son se explican se enseñan y ya está nada más venga hasta luego no 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 no